hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo de latin stakepus en el vídeo de hoy vamos a estar haciendo un poco de análisis técnico de bitcoin ethereum y cardano empezando entonces por bitcoin estamos viendo el index de bitcoin dólar estamos en el diario y bueno básicamente desde el 24 de julio que estamos moviéndonos lateral más o menos lo que sucedió también en los meses pasados de junio a julio que también se estuvo moviendo lateral en este rango entre los 31 y los 29 ahora estamos haciendo un rango entre los 29 y los 28 900 podríamos decir tenemos bastantes weeks como podemos ver aquí hay bastantes weeks o sea sombras inferiores de las velas diarias eso significa que acá aparecen compradores en estos precios y por eso no cierran los días en estos niveles por eso sólo queda la sombra inferior de la vela tenemos la media móvil de 21 semanas que la línea violeta ahora está en los 28 mil 605 estuvo subiendo rápidamente en las últimas semanas debido a esta suba que tuvimos en junio mediados de junio y ahora está bastante chata podríamos decir por lo menos desde la semana pasada hasta la semana en la que estamos en este momento no cambia mucho pasó de 28 546 a 28 605 después tenemos la de 200 días están 27 mil 267 así que por ahora estamos por encima de esta la media móvil de 21 semanas que es la que se usa para determinar si estamos en un bull market con un bear market o sea se está subiendo si estamos en un mercado alcista o bajista podríamos decir el movimiento de este lateral bueno no sé qué va a suceder el volumen está bastante bajo o sea el volumen sigue bajando desde más o menos principios de agosto así que por ahora estamos mediados de agosto hoy es 16 y no pasó mucho la verdad de que empezó al mes empezó el mes por ejemplo abrió en 29 mil 237 y ahora estamos en 29 mil 125 y eso lo vemos también bueno en la media móvil de 21 semanas que está bastante chata si miramos el rsi diario podemos ver que estamos en los 23.90 puntos estamos debajo de los 50 puntos que es también un índice para determinar si estamos en un mercado alcista o bajista 50 puntos también suele ser un lugar de de soporte en un mercado alcista y de resistencia en un mercado bajista que eso lo podemos ver por ejemplo en el día del 14 de agosto que llegó a los 29.22 pero no pudo superar este nivel de los 50 puntos si miramos el rsi más detenidamente recién grafiqué esta línea tendencia blanca que uniendo no los el último pico que tuvimos el 8 agosto y el máximo local que fueron los 72 puntos en 23 de junio y acá lo que vemos la línea amarilla es una media móvil que si vamos a ver las opciones es la media móvil de 14 días que es la el predeterminado que viene uno lo puede cambiar pero lo que nos dice ahora que el rsi está más bajo que en los últimos 14 días también es interesante ver que acá podemos ver como un soporte que podrían ser más o menos los 42 10 puntos así que habría que ver en los próximos días si vamos a bajar de nuevo a estos 42 11 y ahí rebotar podría ser algo para esperar después si miramos el MACD la verdad también está bastante chato habíamos pasado a estar en territorio positivo el 8 agosto y después hoy 16 de agosto está en territorio negativo nuevamente o sea que la media móvil de corto plazo cortó la de largo plazo la azul cortó a la naranja y estamos de nuevo en territorio negativo del histograma esto también puede cambiar rápidamente porque en este momento están menos 1.36 puntos o sea que si bitcoin decide moverse ahora son las 17 39 utc quedan un par de horas más antes de que termine el día así que si hay un rally de o sea día hoy está menos 0.23 así que igualmente es una vela roja muy pequeña en caso de crash un rally esto podría también cambiar rápidamente a territorio positivo sin embargo lo más interesante es que el hash ribbon que es un indicador técnico que lo que hace es tomar el hash rate de los últimos 30 días y el de los últimos 60 días y crea estas o sea son estas dos líneas que vemos la superior sería la de corto plazo y la inferior la del largo plazo una de 60 días la arriba de 30 días entonces cuando en los últimos 30 días el hash rate es menor que en los últimos 60 es cuando pasa hasta acá en rojo y después tiene estos señales señales de compra que se dio el 12 de agosto o sea el 12 de agosto el hash ribbon dio señal de compra y si vamos a ver en el pasado por ejemplo el último fue el 14 de enero que de hecho si vamos a ver más detenidamente vemos que el 14 de enero fue una vela de 5% positivo y lo interesante es que esta señal de compra se dio después del rally o sea estaba a mitad de enero el rally que había empezado en principios de enero y después hubo 1, 2, 3, 4, 5 días lateral y después volvió a subir el precio así que por eso yo estoy me interesa ver qué vas a usar con el hash ribbon a ver si es una señal verídica por ahora tuvimos la señal del hash ribbon de compra 3 días lateral y bueno hoy está un poco más bajo igual de nuevo menos 0.20 es casi nada así que en caso de que el hash ribbon sea un indicador o sea que en este caso sea un indicador certero podríamos esperar en los próximos días tener un rally después si vamos a ver el anterior este fue si el que se dio un día de menos 10% y de hecho digamos que siguió bajando entonces este si fue un indicador que no cumplió o por lo menos en este caso en agosto de 2022 la señal de compra invalidada sin embargo con la diferencia con agosto es que en el semanal si uno no lo ve en el semanal no dio señal de compra en el diario si en el semanal no si dio señal de compra en enero 2023 y si dio señal de compra la semana pasada así que bueno habría que ver si esto va a cambiar pero mientras siga por encima de la media móvil de 21 semanas y de nuevo la semana ahora está en menos 0.59 es bastante poco digamos que en las últimas tres semanas se está moviendo lateral así que creo que el hash ribbon es una buena señal mientras siga por encima de la media móvil de 21 semanas creo que tiene posibilidad de darse o sea que haya un rally recordemos que yo estoy esperando bueno yo tengo un objetivo de los 42.000 que si se preguntan cómo llegué a esos 42.000 bueno es por esta formación de tasa y asa o sea esta curva amarilla es la tasa y esta cuña descendente es la asa de hecho esta cuña descendente tenía objetivo de los 31.000 algo no me acuerdo ahora pero ese objetivo lo alcanzó o sea el objetivo de esta cuña bajista fue alcanzado en esta semana del 19 de junio así que ahora lo que nos esperaría sería bueno si es que el hash ribbon es correcto tener un rally a los 42.000 primero obviamente no hay que superar esta gran resistencia que yo tengo graficado con este rectángulo rojo que va desde los 29.900 a los 32.000 más o menos y después también tenemos los 33.000 que también es un área de soporte clave durante el 2021 si miramos el RSI semanal estamos por encima de los 50 puntos estamos en los 56.66 tuvimos acá una pequeña baja a los 51.53 de nuevo no yo les mencionaba que en un mercado alcista los 50 puntos del RSI es un área de soporte y vemos que acá rebotó ahora estamos por debajo de esta media móvil de 14 semanas en este caso porque lo estamos viendo en el semanal estamos levemente por debajo la media móvil está en 57.91 pero no si esta semana tal vez termina siendo así una semana que no sucede mucho también el volumen está bastante bajo como vemos vemos acá debajo esta barra que indica que hay 27.000 bitcoins que fueron comprados y vendidos mientras que en la semana pasada el volumen fue de 78.000 bitcoins entonces bueno hoy es miércoles estamos a mitad de semana volumen bajo movimiento de muy bajo movimiento de precio así que eso es lo que me indice es que hay dos inversores están todas las personas están viendo a ver que sucede con bitcoin de nuevo mientras esté por debajo de la media móvil de 21 semanas yo sigo yo sigo bullish no yo creo que los 40.000 todavía es una posibilidad eso cambiaría no en caso de que tengamos un cierre semanal por debajo de la media móvil de 21 semanas por ejemplo lo que sucedió en la de 5 de junio que de hecho cerró por debajo pero después rápidamente se recuperó la semana próxima y pudo cerrar por encima si miramos el MACD semanal si está en rojo ahora de hecho en las últimas tres semanas el histograma estuvo en rojo después de estar 1, 2, 3, 4, 5 semanas en territorio positivo que fueron bueno después de esta semana del 15% el 19 de junio después se estuvo moviendo lateral y ahí fue cuando el histograma se empezó a desinflar y ahora está en territorio negativo que de nuevo en caso de rebotar de nuevo en la media móvil de 21 semanas este histograma rápidamente podría pasar a estar en territorio positivo ahora está en menos 160.81 si ahora pasamos a ver cardano ada estamos viendo en el binance ada dólar estamos en el diario y bueno en el caso de cardano habíamos tenido esta vela diaria de más 23.53 que fue cuando la jueza torres dijo que ripple no era un security un valor entonces por lo tanto también afectaba a cardano ¿no? porque la SEC había dicho que cardano era un valor en las denuncias en contra de Binance y de Coinbase pero después no pudo mantenerse por encima de las medias móviles y terminó cayendo encontró soporte durante varios días en los 31 más o menos 31 centavos que también había sido soporte en marzo y en noviembre y diciembre del año pasado después rompió ese soporte de los 31 centavos cayó a este nivel de los 30 centavos que era la parte superior de este triángulo ascendente que yo había graficado cayó ahí rebotó y de hecho estuvo subiendo un par de días a través de esta línea de tendencia o sea la tendencia ascendente inferior del triángulo ascendente pero luego la rompió y después terminó rompiendo también este soporte de los 30 centavos después de nuevo movimiento lateral acá encontrando soporte en los 29 centavos trató de nuevo con esta tendencia ¿no? que era soporte acá y lo rompió entonces ahora se transformó en resistencia fue rechazado por la resistencia y ahora está cayendo yo supongo que el objetivo va a ser estos 26 centavos ahora estaría menos 4.72% y esta línea de tendencia punteada blanca es una línea de tendencia que yo grafiqué que de hecho bueno fue donde rebotó por ejemplo en diciembre de 2022 y también rebotó en junio de 2023 así que acá también podríamos esperar tener un rebote y ir a testear no sé de nuevo los 30 centavos tal vez o en caso de que no lo pueda sostener bueno si se rompe el siguiente soporte sería nivel de Fibonacci 0.5 en 23 centavos y después para que se den cuenta esta línea de tendencia une por ejemplo estos máximos de diciembre de 2020 también de julio de 2020 y estos mínimos de junio de 2018 y marzo de 2018 así que es una línea de tendencia que viene hace bastante tiempo si miramos el RSI semanal vemos que bueno Cardano ahora está en los 38.71 había intentado acá superar los 50 puntos cuando fue esta semana del 10 de abril que llegó a un máximo de 46 centavos pero bueno como vemos acá también en el precio no lo pudo mantener se chocó con esta otra línea de tendencia superior fue el segundo token aunque acá lo tengo representado con este número 2 y después bueno fue rechazado cayó las medias móviles y después también no pudo mantenerse y cayó de las medias móviles en esta semana de menos 28% y ahora también estamos por debajo de la línea de tendencia de las últimas 14 semanas y habían puesto este mínimo en el RSI de 35.22 esto fue en la semana del 12 de junio así que si esperamos rebotar en esta línea de tendencia que había dicho en los 26 centavos tal vez tenga confluencia con este nivel del RSI en los 35 puntos si miramos el MACD semanal también vemos que estamos en territorio negativo pero también bastante poco está en menos .002 todas las medias móviles están bastante juntas así que en cualquier momento podría pasar a territorio positivo si es que rebota en los 26 centavos igual yo esperaría que bueno, siga bajando un poco más tal vez acá a los 0.007 que fue el nivel donde puso el mínimo local en la semana del 19 de junio después si vemos Cardano Bitcoin estamos también viéndonos en el semanal habíamos tenido 3 semanas verdes bastante importantes sobre todo la primera del 10 de julio más 10% o sea que Cardano subió un 10% más que Bitcoin no el delta entre la suba de Cardano y Bitcoin fue de 10% y después tuvimos 2 semanas también verdes de 1.34 y 2.09 sin embargo no se desinfló yo acá había graficado una línea de tendencia ascendente que la estuvo siguiendo bastante bien en los últimos días sobre todo y esta línea de tendencia la rompió el 31 de julio y desde ahí bueno se siguió cayendo ¿no? ¿esto por qué? bueno, porque debido a la situación macroeconómica los inversores prefieren posicionarse en Bitcoin que es menos riesgoso que en otras monedas alternativas como Cardano también Cardano tiene una capitalización de mercado mucho más pequeña entonces los movimientos porcentuales son mucho más grandes que los movimientos porcentuales de Bitcoin donde se necesita cada vez más dinero para hacer mover el precio después si lo vemos de nuevo en el semanal yo tenía como este mínimo marcado en los 8.48 satoshis por ADA sin embargo me parece que este se va a terminar rompiendo podría o sea yo esperaría que caiga a esta línea tendencia amarilla y después tratar de testearla un par de semanas pero me parece que eventualmente se va a romper hacia la baja por un tema de que no se viene la recesión el año que viene en el primer trimestre de 2024 me parece y eso seguramente va a hacer caer a Cardano frente a Bitcoin por debajo de esta línea de tendencia que bueno venía subiendo desde 2020 de hecho el último toque fue la semana de 28 de diciembre de 2020 estuvimos bastante cerca también en la semana de 5 de junio sin embargo no llegó a tocarla por eso me parece que va a ser cuestión de tiempo que toque esta línea de tendencia y ahí vamos a saber si bueno tiene la fuerza para hacer rebotarlo o para testearlo un par de veces como fue haciendo por ejemplo acá en 2019-2020 donde hubo bastante wigs bastantes sombras inferiores de las velas que fueron tocando esta línea de tendencia ascendente en caso de romperse el siguiente soporte son los 715 satoshis por ada y después yo acá tengo marcado otro nivel que son los 562 satoshis por ada que podría ser otro nivel de soporte antes bueno de caer a los 400 satoshis por ada que igual acá fueron tocados por las velas inferiores así que no fueron cierres semanales digamos como si fue el nivel de los 441 por ejemplo en el caso de Ethereum bueno se sigue moviéndola bastante lateral sin embargo rompió un nivel clave que son los 2848 queda el nivel de Fibonacci y ahora está entre las medias muebles 21 semanas y 200 días así que lo que podríamos esperar para Ethereum en los próximos días y semanas sería bueno testear esta media mueble de 200 días y ver que sucede sin embargo bueno Ethereum la verdad que en este bear market bastante bien no cayó mucho comparado con otras monedas alternativas eso podría cambiar rápidamente igual en caso de que rompa la media mueble de 200 días después tenemos esta línea tendencia superior descendente que es la del triángulo simétrico que yo tengo acá graficado la cúspide ahora está más o menos en los 1500 y está bueno si extendemos esta línea de tendencia podremos ver que depende cuando cuando llegue a tocarla podría estar no sé en enero en los 1300 dólares ¿no? el siguiente nivel de Fibonacci está por acá abajo que está en los 1000 dólares que de hecho es donde tocó el mínimo el 27 de junio de 2022 bueno hubo una week bastante más grande en la semana del 13 de junio pero digamos que los cierres semanales fueron por por acá arriba ¿no? los 1060 más o menos y después si vemos Ethereum Bitcoin también está dentro de este canal bajista que yo graficé con estas líneas amarillas igual ahora de nuevo bastante lateral desde el 19 de junio estamos igual por debajo de las medias móviles este nivel de Fibonacci está en los 5917 Satoshi por Ether y de hecho si lo vamos a ver más largo plazo podemos ver que está en el mismo valor donde estaba por ejemplo en octubre de 2021 o en julio junio de 2021 mayo también entonces podríamos decir que en este bear market no le afectó mucho a Ethereum sobre todo frente a Bitcoin que es el rey de las criptomonedas y bueno del número uno de capitalización de mercado sin embargo eso también podría cambiar rápidamente en caso de que por ejemplo Bitcoin se mueva a los 42.000 y el resto del mercado se quede en los niveles donde está ahora eso haría caer bastante a Ethereum frente a Bitcoin al nivel de Fibonacci tenemos un 5% y al siguiente nivel de Fibonacci de 0.382 en los 4.600 Satoshi por Ether estaría un menos 26% donde está ahora así que bueno eso fue todo por el video de hoy espero que les haya gustado si es así denle like suscríbanse síganme en las redes y nos vemos la próxima X X X X y X y x Gracias por ver el video.